Soy la de las malas combinaciones Punto veladoras, ramas y alcoholes Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas Y ando repartida en las cuatro direcciones Tengo una ramita ruda detrás de la oreja Traigo romero, caléndula y sal Y prenda candela pa' cocinar Un diente león pa' sacar el veneno Que me eucalipto, prenda saumerio Traigo dos flores de borrachero Para curarme los malos sueños Agua de tabaco, humo de maría Rece a los ojos de Santa Lucía Traigo ramo y coca para los dolores y los males Ávila por si se quema y chocólo pa' los riñones Veranera y clavo de laguna pa' calmar la tos Ajo macho con su recito y su protección Alelelele, noro-doro-an-barai Juntos, veladoras, ramas y alcoholes Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas Y ando repartida en las cuatro direcciones